Su existencia fue tan extraña como su desaparición el 7 de julio de 2002 durante una travesía marítima. Bison Daly nació como Brian Carson Williams y fue hijo del cantante Eugene Williams del grupo Los Platters. Fue el jugador mejor pagado de los pistones de Detroit, pero se retiró a pesar de los cinco años de contrato vigente por 36.45 millones de dólares. Se retiró antes de empezar la temporada 99-2000 a la edad de 30 años cuando estaba en el mejor momento de su carrera. En julio de 2002, Dale y su novia Serena Carlin navegaron por el Pacífico Sur junto al capitán francés Bertrand Saldó en el catamarán Hakuna Matata que significa sin problemas. El hermano de Bison, Mileson Dabour, se unió a la tripulación y después tanto Dale como Serena cortaron súbitamente el contacto con familiares en tierra. De esas vacaciones en Tahití, solamente el hermano de Dale, Miles, fue la única persona vista después del 8 de julio. Dabour falsificó la firma de Dale, se identificó con su pasaporte y escondió el Hakuna Matata antes de ser aprendido por robo de identidad, fraude y posible homicidio. Los cuerpos de las presuntas víctimas jamás fueron encontrados en un mar infestado de tiburones, por lo que Miles fue puesto en libertad. Falleció de una sobredosis de insulina. Triste recuerdo del jugador Bison Dale a 19 años de su desaparición.